Viento, aire, tú que recorres el mundo Si lo ves a mi cholita, dile que estoy llorando Dile que regrese pronto, regrese pronto a mi lado Si lo ves a mi cholita, dile que estoy llorando Dile que regrese pronto, regrese pronto a mi lado Lloro, sufro, al no tener su presencia Lloro, sufro, al no tener su presencia ¿Dónde estás? ¿Dónde te has ido? Te busco y no te encuentro ¿Dónde estás? ¿Dónde te has ido? Te busco y no te encuentro Lloro, sufro, al no tener su presencia Con cariño a la familia Medina Núñez La familia Medina Silva El Chislayo Lloro, sufro, al no tener su presencia Lloro, sufro, al no tener su presencia ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde te has ido? Te busco y no te encuentro ¿Dónde estás? ¿Dónde te has ido? Te busco y no te encuentro Regresa pronto amor mío, te pide mi corazón Toda la noche yo vivo pensando solo en tu amor Regresa pronto amor mío, te pide mi corazón Toda la noche yo vivo pensando solo en tu amor Regresa pronto amor mío, te pide mi corazón Toda la noche yo vivo pensando solo en tu amor Si lo ves a mi cholita Miren que me estoy llorando Miren que regreses pronto